¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de fragancias con rosa que sí me gustan. Al principio, cuando yo arranqué a hacer vídeos en YouTube, a probar perfumes... Bueno, para las personas que están desde hace mucho acá en el canal, yo antes hacía vídeos de maquillaje, tenía una colección de maquillaje bastante grande y mostraba productos, probaba labiales... Y después me empezaron a volver loca los perfumes y empecé a comprar, a investigar un poquito más, a oler, a adquirir... Y cuando me quise dar cuenta tenía una colección enorme. En ese tiempo yo decía, no me gusta la rosa, no me gusta, no quiero oler ningún perfume con rosa. Estaba negada totalmente porque no me gustaba la nota. Y después, con el paso del tiempo, no sé si mi olfato se fue acostumbrando o encontré perfumes que sí me gustaban y hoy tengo unos cuantos perfumes con rosa. La realidad es que la rosa es como la vainilla. ¿Por qué lo digo? Porque está en un montón de perfumes. En la mayoría, en realidad. Pero a veces la rosa se siente y a veces no. A veces acompaña, no es el protagonista. Bueno, en este vídeo te traigo perfumes con rosa, que sí se siente la rosa, o sea que sí está, sí es un protagonista, pero me gusta, ¿sí? Miren cómo cambié. Yo antes decía que no, que no, que no. Y miren ahora. Y es más, hay uno que no lo tengo y me encanta. Y ojalá algún día poder tenerlo el día de mañana. Así que, bueno, les voy a mostrar estos perfumes. Vamos a hablar rápido, voy a hacer un vídeo cortito porque tampoco es que tengo tantos. Pero bueno, quería mostrarles. Así como yo amo los perfumes dulces, yo amo todo lo que es gourmand, caramelo, algodón de azúcar, vainilla. También tengo algún que otro perfume floral, ¿sí? Si bien no me identifica tanto lo floral, hay algunos que me gustan. También podría hacerles un vídeo, no necesariamente rosa. Hoy hablamos de rosa, ¿no? Pero quizá en otro vídeo puedo mostrarles mi colección de fragancias florales, que son poquitas, pero bueno, les cuento cuáles sí me gustan, cuáles uso. Así que, si les interesa, me lo dejan en los comentarios. Sé que, bueno, mucha gente me mira, porque me mira, pero quizá no disfruta todo lo dulce como yo. Y le gusta más lo fresco, lo floral, otro tipo de perfume. Así que, bueno, les muestro. Sin ningún orden, ¿sí? Este, yo lo amo. Es el Sea Fiori de Armani. Fue una edición lamentablemente limitada. Qué bronca, porque para mí es el mejor Sea de Armani que hay. La colección Sea es bastante grande, tiene unos cuantos. Y la verdad que para mí es el mejor de todos. Es un 10 de 10. 10 en aroma. En duración, ay, Dios mío, lo que dura este perfume, cómo proyecta la estela que tiene, es un mil. Y el aroma, miren, yo les voy a mostrar las notas. Y la verdad que si yo me hubiera guiado por las notas, yo le iba a decir que el perfume no me iba a gustar para nada. Yo se lo probé cuando trabajaba en Juleria, que siempre me perfumaba. Y bueno, y me enamoré perfumándome, probándolo. La verdad que es un aroma muy fino, muy sofisticado, muy tierno, de línea bonita. Y es precioso. Pero real, las notas no me gustan. O sea, yo odio. Bueno, no hay que decir esto, ¿no? Pero por lo general me suele ser muy punzante. Las grosellas negras no me suelen gustar. La mandarina tampoco es que me encanta. La rosa, el neroli. Yo la neroli no disfruto de los perfumes con neroli. Pero casualmente este, a pesar de que tiene todas las notas, que en teoría no me gustaban, me gustó. Y me gusta. Y la verdad que es un aroma muy divino. Y como les digo, es un aroma súper sofisticado y tierno. La verdad que a mí me encanta. Y les voy a leer las notas. La rosa acá está, se siente también, una rosa muy delicada, acompañada con el neroli, con la vainilla. La vainilla está muy protagonista. Y también tiene como toques empolvados, que, no sé, es mágico el aroma. La verdad que me encanta. Le da como algo de ternura a lo empolvado. En sus notas de salida contiene grosellas negras y mandarina verde. En el corazón, neroli, rosa, patchouli y mujo de roble. Y en el fondo, vainilla y almiscle blanco. Real, el aroma es esto. No están punzantes las grosellas negras. Yo creo que si hubieran puesto más, como con más intensidad, a mí no me hubiera gustado el perfume. La verdad que a pesar de que tiene tres notas que no me gustan, porque bueno, la mandarina la hacemos zafar. Porque la mandarina, sí, hay un montón de perfumes con mandarina que me gustan, pero depende. Las grosellas no me suelen gustar, el neroli tampoco y la rosa tampoco. Tampoco, miren, y el almiscle. Los perfumes muy almisclados, muy alimpios, atalcados, tampoco son de mi estilo. Y este me encanta, porque la vainilla se siente un montón. La verdad que es una vainilla tan delicada. No es un perfume dulce que te va a empalagar. No, al contrario, es muy tierno. También es una fragancia muy elegante. Me imagino una reina, la princesa de Genovia, del diario de la princesa. Tendría puesto este perfume para mí, porque, bueno, la podríamos perfumar a ella con muchos perfumes, pero es como aroma reina, princesa, alguien de la realeza, alguien fino, elegante. La verdad que se me va por ese lado y el aroma es precioso. Ojalá vuelva a entrar este perfume. Se consiga por vendedores. Yo lo había conseguido en la página todos los perfumes. Pero, bueno, lo único que tiene de malo es que es muy difícil de conseguir. Continuando con otro perfume que también, si yo lo hubiera probado en mis inicios de YouTube, cuando yo estaba probando perfumes, comprando los primeros, Black Opium, la vi desde ella, este no me hubiera gustado nada. Hubiera dicho, ay, no, ¿qué es eso? No, mucha rosa. Hubiera dicho, quizá, de señora mayor. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba perdiendo. Esta es una fragancia de Montal o Montale que se llama Ristretto Intense Café. Y sí, como su nombre lo dice, sí, es de café. Pero si no te gusta la rosa, olvídate de este perfume. Olvídate. Acá se siente tanto el café como la rosa literalmente al mismo tiempo las dos cosas, ¿sí? No es que se siente más el café que la rosa. No, 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 no. Esto huele a cafecito tipo un caramel maquiato. Ponemos arriba de la mesa el caramel maquiato y tenemos ahí unas rosas decorando o nos estamos comiendo unas delicias turcas de rosas literalmente que es el bocadito con sabor a rosas. Bueno, literalmente es esto. Me encanta porque tiene una dosis de vainilla muy alta, me fascina, pero miren, la diferencia de acá en este video vamos a hablar de rosa y vainilla muchísimo, pero son todos diferentes. Este, si bien está la vainilla, se queda como medio empolvadito, es como un polvito de vainilla que rocía la rosa, ¿me explico? Y también está el neroli en el C-Fiori. En cambio, en este es rosa, café, caramelo y vainilla, literal. Vamos a ver las notas, pero es esto, no tenía muchas notas declaradas. Acá, miren, en sus notas de salida café y rosa turca, en sus notas de corazón granos de café tostado y rosa francesa y notas amaderadas. Y en el fondo, vainilla, caramelo, almizcle blanco y ámbar. Literal, se siente el caramel macchiato, el cafecito con caramelo, con salsita de vainilla también. Para mí, el caramel macchiato real es la mezcla de las dos salsas, vainilla y caramelo, bueno, con café. Y también tenemos esta rosa ahí acompañando, me parece precioso, es un aroma súper intenso, duradero, original. A mí tiene toda la personalidad y esto es un elixir mágico porque te lo pones, no te lo sacas más. El aceite se te agarra, es literalmente súper aceitoso este perfume, se te agarra a la piel y no se te despega, es increíble. Y bueno, te tiene que gustar eso, oler así a cafecito con caramelo, con vainilla y mucha, mucha rosa porque acá está muy presente y la verdad que me encanta. Pero bueno, estos dos perfumes pienso lo mismo, en realidad pienso con todos y si yo los hubiera probado hace años no me hubieran gustado, los hubiera rechazado de una y a veces pasa que los gustos cambian a medida que uno se empieza a acostumbrar a oler, te empiezan a gustar cosas que antes no te gustaban o ni en pedo te ponías, así que me repasó esto con estos perfumes. Después tenemos otro que acá bueno, la rosa no está tanto y si no te gusta la rosa quizás sí te puede gustarte, es también otra edición limitada, perdonen, pero es lo que tengo, les estoy mostrando, póstalo, lo que tengo y lo que uso, ay, este es divino, es de Lancome, es de la línea La Nuitresor pero se llama Nude, La Nuitresor Nude fue una edición también especial, sigue consiguiendo por vendedores, gente que lo trae de afuera, de otros países, es un aroma tan precioso, es una vainilla que aunque no lo digan sus notas, es acaramelada, es una vainilla caramelada, tiene en la salida la bergamota que le aporta esa frescura, no huele ni a limón, ni nada, no es a limonado esto, ni cítrico, huele fresco, le da una frescura, un brillo a la fragancia, luego aparece un coco, el coco acá, precioso, el coco es fresco, no es cremoso, y aparece la rosa muy suave, suavizando la fragancia, es muy elegante, la aporta elegancia a la rosa, no molesta para nada, no es punzante porque el protagonista del perfume es el coco y la vainilla, esta vainilla acaramelada y en el fondo queda como les digo, vainilla como si tuviera caramelo que no es declarado, creo que nos declaran bergamota, rosa, coco y vainilla, nada más, con esta vainilla súper acaramelada, la verdad que me encanta, me parece delicioso, es más, amo hacer layering también este perfume, mezclarlo con otros, con coco, como por ejemplo coco rash de mi marca, coco vanille mancera, me fascina, y el coco que tiene este perfume es delicioso y diferente a todo lo que tengo, la rosa como les digo, es más suave que otros que les voy a mostrar, literal, en todo se siente la rosa, menos en este está, pero muy suavizada, tengo otros perfumes con nota de rosa, pero ese no es un protagonista, no tenían que estar en este video por eso mismo, porque se sienten otras cosas, la rosa acompaña, bueno, en este perfume la rosa acompaña perfectamente y se siente pero muy suavecita, lo que más se siente coco, vainilla, esa parte fresca en la salida y bueno, y esa vainilla tan deliciosa, caramelada que me encanta, bueno, continuando, tenemos acá la fragancia de mi perfumista que se llama Euphoria Extracto de Perfume y la verdad que este perfume sí me encanta también, a pesar de que la rosa esté muy protagonista, me parece un aroma tan sexy, este es recondra, mega sexy, perra empoderada, divino, también, una duración pero de locos, increíble, es una fragancia que también tiene una salida así chispeante, luminosa, digo que tenía bergamota y clementina, si no me equivoco, sale fresquito, luego aparece estos toques de rosa fina, muy fina, que literalmente te teletransportas a un evento, estás con otra ropa, fina, elegante, tomándote un coctel, un trago, un lugar carísimo, literalmente este perfume te lleva a eso, se siente la rosa, también tiene orquídea y magnolia, acá la magnolia se siente un montón, la verdad que me encanta, la rosa sí, obvio, está presente y un patchouli muy fino con una vainilla, es un aroma muy empoderado, floral, te tienen que gustar los aromas florales porque literalmente es floral, en cambio, por ejemplo, el Restricted Intense Café es floral pero la vainilla está tan endulzada que es dulce también, la Nuitresor Nude por ejemplo es esta vainilla caramelada que me lleva también dulce, el Seafiori es dulcito, no es dulce, es dulcito, atalcadito y bueno, es floral, sí, y este es floral, floral, pero es uno de los perfumes florales más sexys que probé, la verdad que me encanta, me parece finísimo, no hay nada que se le parezca, así que bueno, nada, le súper recomiendo Euphoria, aparte Euphoria ganó un premio, así que un premio a mejor perfume, para que lo tengan en cuenta que es un perfumón y bueno, y se consigue lamentablemente acá en Argentina, le tienen que hablar a mi perfumista que ella se los vende obviamente y bueno, increíble este perfume, me encanta, uno de los pocos también con rosa que me re gusta, digo, sí, es un perfumón y lo re uso. Continuando, miren lo que les voy a mostrar, un Deacon, yo no tengo el perfume grande, me encantaría poder tenerlo el día de mañana, mi mamá también lo ama, es más, el Deacon, ay qué rico que se lo regalé a mamá y lo acabo de sacar de su lugarcito de perfumes, se lo acabo de sacar, le dije, mami me lo llevo un segundo para hacer el video y después te lo devuelvo, ya casi se lo termina, miren, nos encantaría poder comprarlo, poder tenerlo, pero bueno, es bastante costoso, ¿saben cuál es? ¿Cuál será? Delina Exclusive de Perfums de Marley, la verdad que yo sé que tiene una gran variedad de perfumes esta marca y es el único que me gusta, no me gusta ni Delina, para mí digo, quizá para otra persona le queda divino, pero no me representa a mí, ni Oriana, Oriana me tendría que haber representado, pero no, la flor de azar del naranjo es demasiado fuerte, no me gusta, es como que siento esa flor de azar empolvadito, no me representa para nada y la verdad que el único que me gusta es el Delina Exclusive, me encantaría en algún momento poder tenerlo, pero es una fragancia bastante cara y por el momento yo estoy con otros gastos y no puedo comprarme un perfume tan costoso hoy, ojalá el día de mañana volver a este video y tenerlo en mi colección, me encantaría, a mamá también le encanta, es más, ella no tiene idea cuánto sale de perfume, no lo sabe, o sea, tiene esta muestra, sabe que es un perfume nicho, pero no tiene ni idea del precio y le encanta, la otra se lo puso y le digo, aparte es Rolón, este Dican, que a mí me lo había regalado una amiga y Gaby, si estás viendo este video te mando un beso enorme, muchas gracias y se lo puso y decíamos, ay cómo se te siente, por más de que se puso re poquito, esto te dura todo el día, es una locura y bueno, es un perfume hermoso con una rosa preciosa, creo que también tiene una pera, ahora vamos a buscar las notas, acá, sí, en la salida tiene litchi, bergamota y pera, yo siento la pera con la rosa y también es muy avainillado, en las notas de corazón tiene rosa turca, madera de oud e incienso y en el fondo tiene vainilla, ámbar y notas amaderadas, el oud no está para nada, el incienso tampoco, la verdad que no, yo siento un aroma tan rico, una pera jugosita con esa parte acidita del litchi en la salida, luego esa rosa envuelto con una vainilla tan deliciosa y adictiva, el ámbar está también, es precioso, la verdad que me parece único y a pesar de que si se fijan, la rosa y la vainilla se va a repetir en un montón de los perfumes, todos son diferentes, ninguno se parece a ninguno, literal, acá se siente esa parte afrutada de la pera que me encanta y es un aroma también de diosa, de reina, de la realeza que bueno, nada, yo la perfumaría por ejemplo a, no sé si alguna vez vieron Gossip Girl, a Blair, Blair Waldorf, como que yo la re veo con este perfume, carísima ella, divina, con esos outfits a la moda, y bueno, no sé si tanto me gustaba cómo se vestía, pero me refiero que chica de Nueva York, clase social alta, fina, la re veo con de línea exclusiva de Parfums de Marley, así que bueno, nada, por ahora tenemos ese chiquitín, esas gotitas mágicas y el día de mañana ojalá poder tenerlo, bueno, continuando con fragancias que son muy del estilo, vamos a volver al Restreter Intense Café de Montal, porque acá sí hay cosas parecidas, sí, tenemos acá el Roses Vanille de Mancera, Mancera y Montal fueron creadas por el mismo creador y hay muchos perfumes que se relacionan, que son bastante similares, sí, el Roses Vanille, vamos a hacer de cuenta que al Restreter Intense Café, ¿qué le sacamos? el café y el caramelo y ¿qué queda? Esto, queda esto literalmente, estos Roses Vanille, aunque en sus notas digan que en la salida tiene limón, yo acá vuelo rosas y vainilla, es la descripción más fácil del mundo porque el Restreter Intense Café tiene la rosa, tiene el café, el caramelo y la vainilla y este es rosa que fueron como bañadas en, para mí están como medias alicoradas las rosas, no sé si las bañaron en el licor, vamos a hacer de cuenta, ¿no? porque se siente como medio alicorado, es un aroma que es cálido, cálido, que te envuelve en una burbuja de perfume y vos vas caminando y tenés esa burbuja que te recubre, que cualquiera te va a sentir, yo estoy media loca a la hora de explicar los aromas, pero real, te van a, te van a oler de acá a cinco cuadras, te van a perseguir los perros, todo, porque es un aroma que, vieron que cuando tenés un buen perfume los animales se te acercan, bueno, a mí me repasa, voy a la casa de una amiga que tiene perros y yo siempre como, mi amiga me dice es tu perfume, Ori, porque siempre que venís como que los perros están, que se te quieren subir los gatos y literalmente, para mí que sí, que como que a los animales sí les llaman la atención los perfumes, es un aroma rosa licorada con syrup de vainilla, muy, muy avainillado, pero ojo, el que te vende esto como un perfume, perdón, yo tengo un decant, ¿sí? En realidad los frascos vienen así, el que te vende este perfume, el Rosy's Vanille de Mancera como una fragancia de vainilla, está loco o loca, porque esto no es una fragancia de vainilla, sí, la vainilla se siente un montón, pero es de rosas y vainilla, si no te gusta la rosa este perfume lo vas a odiar, o sea, te va a parecer asqueroso porque acá la rosa y la vainilla se sienten en el mismo nivel, ni la rosa pasa a la vainilla, ni la vainilla pasa a la rosa, los dos están a la par, sí que, bueno, son muy de la onda, Ristretto Intense Café y Rosy's Vanille, misma rosa, misma vainilla, en el Rosy's Vanille está un poquito más alicorada y bueno, y en el Ristretto Intense Café le pusieron el café y el caramelo como para hacerlo distinto, pero son muy parecidos y la verdad que los dos me encantan, me gustan mucho, lo que más me llama la atención, que a mí en lo personal me encanta, yo sé que hay mucha gente que critica todo lo que es estela y proyección que dicen yo no quiero comprarme un perfume que todo el mundo me vaya a sentir, a mí me gusta más en ras de piel, es todo muy gusto personal, a mí no, a mí me gusta lo intenso, lo potente que se sienta y el otro día escuché en un vivo que hablaban del problema de ego que tiene la gente que se cree mil y se sube un pony como decimos acá en Argentina, dicen que eso somos las personas que usan fragancias muy fuertes con mucha estela y mucha proyección, miren, yo no me creo mejor que nadie y yo no me subo ningún pony, yo no presumo lo que tengo, obviamente estoy acá para mostrar, para recomendar y aconsejar, pero yo no presumo nada y sí, soy una persona que me encanta que los perfumes me duren, se me sientan y que todo el mundo me huela, pero no para presumir, sino porque me encanta, así que yo no estoy de acuerdo de eso, del problema de ego que tienen las chicas o los chicos que usan fragancias fuertes, yo estoy totalmente en contra, no digo nada, que cada uno diga lo que quiera, pero realmente a mí me encanta que me huelan y lo que me gusta de estos perfumes es que no solo son florales, porque los florales suelen ser muy tankis, muy sutiles, no, yo si me voy a comprar un floral, quiero que sea una bomba, bestial y que de verdad dure y se sienta porque a mí me encanta, yo me siento bien así, así que bueno, yo sería lo que disfruto es estar haciendo algo y oliéndome el perfume, digo ay que rico vuelo, amo, así que bueno, no es un tema de ego ni nada, sino que de verdad, o sea, es un gusto personal vamos a decir, estas fragancias son florales pero son bombas, atómicas, explosivas, como me gustan a mí, así que bueno, por eso me encantan, por eso me llaman la atención, continuando tenemos dos más, uno de mancera y otro de montal, ¿sí? miren lo que tenemos acá, todavía no se los mostré en ningún haul, así que bueno, la primicia, tenemos acá el tan famoso, nombrado acá en mi canal, el roses and chocolate de mancera, acá hay otra relación, vamos a agarrar de nuevo el roses vanille, ¿sí? esto es muy parecido, ¿por qué? porque tiene la rosa, tiene la vainilla, pero le agregaron chocolate, el chocolate acá me encanta porque sale amargo, es un chocolate amargo al principio, también lo personal me re gusta, que lo envuelve una rosa, la rosa también está licorada, por eso se relaciona un poquito con roses vanille y al aparecer esta vainilla está más punzante la vainilla en roses vanille que en este, este es como que tiene la vainilla un poquito atalcada, pero la vainilla lo que hace es como que suaviza un poco la rosa y suaviza también el chocolate, lo hace que en vez de ser tan amargo como sale en la salida se empieza a volver como un chocolate con leche, a mí me re gusta, también tiene grosellas negras que la aportan como algo afrutado, pero gracias a Dios no son punzantes, no son molestas, la verdad que son muy sutiles y es un aroma muy original que a mí me encanta, te tiene que gustar eso, la rosa, el chocolate amargo que luego se vuelve con leche, más dulcito, la vainilla y si tiene algo empolvado que a mí me encanta, se me hace súper original y único, cada vez que me lo pongo digo wow, primero que nada también dura un montón, se siente, tiene mucha estela, es un aroma tan original, me encanta el chocolate, me abriga, me encanta para épocas de frío, en realidad todos los veo para épocas de frío, quizá este, el La Nuitresor Nude, me lo pongo más en primavera-verano, me gusta porque tiene esta parte fresca en la salida, pero la verdad que los demás son, o también bueno, el Seafiori me lo puedo poner en primavera, con un poquito de vientito, quizá no me lo pondría con mucho sol porque puede que me agobie, pero la verdad que, que sí, están muy buenos, son originales y el último que tenemos acá, es el Arabian Stonka de Montal, que también se relaciona un poquito, porque tiene un poquito de cada cosa, a mi mamá este perfume, por ejemplo, no le gusta, me dice, ay no, mucha rosa, a mí me encanta, parece finísimo, pero si yo lo hubiera olido, como les digo, en 2017, no me hubiera gustado nada este perfume, ahora me encanta, me parece con toda la personalidad, elegantísimo, de este sí, también voy a leerles las notas, porque me, me vuelve loca este perfume, a mí me encantó, en la salida tiene azafrán y bergamota, en el corazón, madera de oud y rosa de bulgaria y en el fondo, abatonca, caña de azúcar, ámbar, almisque blanco y musgo de roble, se siente esa parte como, picocita, especiada de la azafrán, tiene esa parte también fresca de la bergamota de la salida, no me voy a poner porque ahora mi mamá me va a decir, ay no, ese perfume no me gusta y a mí me encanta, vuelve loca, esta rosa, tan fina, está la madera de oud pero tan sutil, no es un oud primero que huele, te puedo decir, porque vieron que hay varios tipos de oud, bueno, esto no, esto es un oud finísimo que acompaña, huele a millonaria, huele a billetes, a dólares, a caísimo y no molesta, no huele a nada raro, vieron que es una madera que también te lleva mucho a lo unisex, sí, todos los perfumes son unisex, si te gusta la rosa, la vainilla, te va a encantar, o sea, todos te van a gustar, siendo hombres si querés, pero sí, tiene esta vainilla tan dulce, endulzada con azúcar, que se siente esta nota de azúcar un montón, más en el secado, olés como a vainilla azucarada con rosa, que también te va a llevar al rosex vanille, para mí no necesitas tener todo, ni en pedo, yo porque estoy re loca y porque me gustó mucho, pero son muy de la onda, tiene algo que te va a llevar un poquito a baccarat rouge, un poquito, es como si hubieran hecho una versión mejorada de baccarat rouge, no es un dupe ni en pedo, o sea, no, 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 para nada, es como una fusión entre el baccarat rouge por el azafrán y también yo acá siento un ambroxan que no lo dicen, te declaran madera de oud, pero bueno, acá no, no te das cuenta que tiene oud porque está tan sutil, para nada punzante, no es el protagonista el oud, para nada, y bueno, baccarat rouge, roses vanille con muy sutil oud, hicieron el arabian stonka, me parece un aroma tan original, tan rico y también te tiene que gustar la rosa, la vainilla, el azúcar, este es muy azucarado y la verdad que que me parece precioso, es nuevo en mi colección, yo fui a Vision Privé en realidad porque una amiga trabaja ahí y no fui con la intención de comprar, pero bueno, justo mi tarjeta había cerrado y tenía límite y estaba hablando con mi amiga, en realidad fui a comprar un regalo para otra persona, pero justo el perfume que fui a comprar no estaba en stock y tenía una segunda opción de regalo y tampoco estaba en stock y dije, uy, me quedé sin ideas, porque era este o este, no conozco otro que le guste a esta persona que yo le quería regalar un perfume y todos los demás estaban re caros, o sea, y ni siquiera sabía si le gustaban y tampoco podía, sinceramente, hablamos con la verdad nosotros, ¿no? Y estaba ahí y la verdad que me fui hasta allá, tuve dos horas de viaje porque fue un montón de viaje que tuve, tuve un montón de complicaciones, yo vi día, fue un caos llegar hasta allá, encima que llegué, estuve charlando con mi amiga, no la quería molestar tanto porque encima ella está trabajando, eso nos falta de respeto, pero decí que no había mucha gente y ella me decía, no mori, quedate, ella tan amorosa, no quería que me vaya y le dije, ¿sabés qué? Dame el Arabian Stone y ahí me dice, ¿para el regalo? Le digo, no, para mí, me dice, ¡ah! Bueno, dale, y me dio el Arabian Stone como, volví tan feliz a casa, no, yo lo amo, me parece precioso, un aroma, como les digo, a millonaria, el story time que tengo yo de este perfume es que cuando yo estaba en Estados Unidos yo lo probé allá antes de que llegue al país y todo, yo traje la primicia y lo probé y me acuerdo que el blotter que me dieron perfumado yo lo metí en la billetera y se me perfumaron los dólares, ahí en la billetera, tuvieron dos semanas con el aroma intacto Arabian Stone Cash, yo decía, ay, no, este perfume tan rico, tan empoderada y por eso me lleva a dólares porque me recuerda a Estados Unidos, o sea que se me perfumaron los dólares con este perfume y me relleva a millonaria, es más, si yo a Blur la perfumo con, tienen que ver Gossip Girl, ¿no? pero si yo a Blur la perfumo con delina exclusiva, a Serena Van Der Wouten la voy a perfumar con Arabian Sponka, divina, carísima, perra, porque tiene también su lado sexy, que quizá Blur, si bien lo es, me lleva más a tierna, ¿sí? que a sexy, perrísima, como Serena, pero bueno, nada, los dos personajes me encantan y a las dos las recontra veo con esos dos perfumes, así que bueno, gente, hasta acá estamos con el video, no quedó tan largo como otros, espero que les haya gustado, la verdad que son aromas que me gustó traer la rosa en este video porque es una nota que a mí no me gustaba, ahora me gusta y estos son todos los perfumes que tengo, comparten muchas notas pero son diferentes, o sea, los únicos que se parecen son Mancera y Montal, los otros no, no porque un perfume tenga rosa y vainilla van a oler todos iguales, sí van a ser del mismo estilo, eso sí, así que bueno, hasta acá estamos con el video, espero que les haya gustado y ahora sí sin más nada que decir, nos vemos en la próxima, chau chau.